...de Estado Rango, hoy, con los 170 millones iniciales para el fondo de atención a víctimas. Este fondo me implique, con los bienes decomisados, con los bienes corruptos de la ley de extinción de dominio que ustedes aprobaron, con los bienes abandonados, con los bienes corruptos de la delincuencia organizada que son subastados, con las fianzas que se hacen efectivas, con las multas que se hacen efectivas, por los intereses del propio fondo y por las donaciones. Señoras y señores, quiero subrayar la creación de la teoría jurídica especializada en la materia, que en Europa también va a haber secuestro. Un favor, señor presidente, si me permiten, un minuto más. Quiero decir a ustedes, que decirle a ustedes, por el presidente para que saliera este dictamen, y finalmente, señor presidente, le ruego, sería de interiado esta minuta al presidente de la República para que busca con su obligación constitucional de prolongarla y darla a conocer al pueblo de México. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. El Estado mexicano va a tener que asumir plenamente su responsabilidad en atender y responder a todas y cada una de las víctimas. Con esta ley se honra y cumple varios de los principios que fundan los trasladados a instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Con esta ley se genera también el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, el Registro Nacional de Víctimas y un fondo para la realización de las indemnizaciones correspondientes. Y lo más importante, creo yo, para todos y cada uno de nosotros, se establece el compromiso de buscar por todos los medios al alcance del Estado mexicano la verdad histórica de cada uno de los diez casos que están puestos en esta ley. Para su legislación participaron especialistas que desde la academia o desde los organismos de derechos humanos aportaron propuestas fundamentales. También participaron para su realización personas que de forma individual y colectivos derivados de sus condiciones de víctimas aportaron sus dolorosas experiencias. Fundamentalmente, está puesto aquí el trabajo y el proyecto de movimientos sociales que impulsaron su creación y su proceso legislativo. Entre ellos, de manera fundamental, el movimiento por la paz, con justicia y dignidad. Hay que reconocerlos, hay que reconocerlos a todos ellos, hay que darles las gracias a todas ellas. Pero miren ustedes, que lo más trágico de esta situación es que la principal víctima se llama México. Este país que ha sido víctima de muchas detenciones, de devaluaciones, de corrupciones, de impunidades, de ventas de los recursos estratégicos, 70.000 muertos bañan de sangre este país, 70 millones de pobres, 12 millones de pobres muriéndose prácticamente de hambre. Y tantas otras más que ha construido esta realidad de terror y de destrucción. Pero, con el mismo amor y con la misma solidaridad que esos hombres y esas mujeres que están ahí, han infectado a sus compañeros y compañeras, con esa misma esperanza y convicción que tienen de compadres y madres, hijos, hermanos, esposos, para buscar a sus seres amados y para existir justicia desde sus extraños. Con ese mismo, con ese mismo amor, tarde que temprano, este México, este país del cual ustedes son parte fundamental, millones y millones de mujeres y hombres, con ese mismo amor y solidaridad y interés, que exigiremos paz y justicia y dignidad y no manzangre. Mis compañeros y yo, mis compañeros del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, sé que muchos de mis compañeros que somos parte del Movimiento de Regeneración Nacional, habremos de votar a favor esta ley, indiscutiblemente, sin ningún regemón. Y desde aquí, les damos a todos ustedes, a todas las víctimas de esta gran tragedia, un gran abrazo solidario y esperanzador. Sépanse ustedes, que están aquí, y millones que no pueden entrar a este recinto, que todo su llanto, todo su dolor, todo su desgaste, todo será saldado con justicia. Que toda la destrucción que hayan impuesto a este país no quedará impune. Habrá justicia, habrá esperanza, habrá alimentación y trabajo y nicho para todos los mexicanos y mexicanas. Más tarde que temprano, su lucha de amor y de esperanza progresará, no solo en esta ley, sino para más de 100 millones de mexicanos. que los reconocemos, que los amamos y que les pedimos perdónen a este Estado por no haber protegido a sus seres amados. Llegará el día y que todos las deudas le darán saldados. Llegará el día y que todos las deudas le darán saldados. Llegará el día y que todos las deudas le darán saldados. Con su permiso, diputado presidente. Amigos diputados, amigas diputadas. El día de hoy subo a esta tribuna para posicionar el requisito de voto de mi grupo al parlamentario a favor del dictamen por medio del cual expide la ley general de mi. Quisiera iniciar este posicionamiento, haciendo reconocimiento hasta a los hombres y mujeres legisladores del grupo administrativo de la reposición electoral. En especial a nuestra coordinadora, la diputada Mariela Bojardo, quien ha sido una mujer que dio y encendió su palabra para que el día de hoy presta ley y pueda otra realidad. Así mismo, quiero decir que saludamos con correa al afecto a las víctimas y familiares de las víctimas y que con esta ley que es de ustedes y va para ustedes, hacemos un reconocimiento que no queremos más inmunidad en nuestro país, que no queremos más víctimas, que no queremos más muertos ni daños colaterales, mal llamados así por el Ejecutivo Federal. En este instante, le ponemos hoy a consideración. El grupo parlamentario del Partido de la Revolución es la garantía de los derechos humanos, la no criminalización de las víctimas o su victimación secundaria, la revisión y transparencia sean los principios rectores que deba seguir el Estado para las víctimas del derecho. Para el sufrimiento de estos principios, se cree el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, que se encuentra constituido por titulares y secretarios de los derechos humanos. Todos los sistemas de los poderes legislativos de la Unión, identidades federativas, el Poder Judicial de la Federación, los organismos públicos de derechos humanos, así como la Universidad Nacional Autónoma de México y autónomas estandales, se incorporarán a este sistema. A la cabeza de este sistema, se puede pagar la función de los derechos humanos, que se conformará con los especialistas en derechos humanos. Gracias. Gracias. Todo cierra. También quiero hacer precisión de este sistema. Como mejor hace la función de la reparación integral, es decir, para tomar a la víctima y el caso de los derechos humanos, 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 porque el Estado mexicano tiene el deber de dar a protegidos, a ellos y a sus familias, a todos. Estas son todas las únicas medidas de ayuda en el gato o sanitario que se cocinan para los hijos. Se concentran medidas en materia de salud, de alojamiento, de alimentación, de transporte, de protección, de política política, de educación, económica, y de desarrollo de la historia de los derechos humanos. Bueno, después de que se levanta. Hoy celebramos que en este momento legislativo se haya tenido la sensibilidad política y humana para acceder el llamado de nuestro consuladar que han surgido en cambio en el caso de los derechos humanos. También hay una pregunta que fuera llevando a cabo esta ley. De lo contrario, este congreso puede ejercer su comunicación una vez que el término haya este lugar. Rogamos a todos ustedes, amigos y amigas que voten a favor del presidente del examen. Toda vez que con esto le daremos una respuesta a tantas víctimas que existen en nuestro país. Gracias. 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 Acción 2. La búsqueda de las personas desaparecidas y de los cuerpos o samentas de las personas asesinadas, así como la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad. Gracias. Gracias. Acción 3. Una declaración oficial, joséición o disimdición a violación de los derechos que incluya mi odio del reconocimiento de los derechos y la aceptación de las responsabilidades. Acción 5. La aplicación de sanciones judiciales o adjudicativas a los responsables de las direcciones de los derechos humanos. Y sexta, la realización de actos que conmemoren el honor, la dignidad, el sufrimiento y la humanidad de las víctimas, tanto vivas como muestras. Firma el diputado Presidente de la Comisión de Justicia e integrantes de la misma condición. En virtud de conformidad con el artículo 109 del reglamento de la Cámara de Diputados, no se ha reservado artículo 1 para discutirlo en particular, se pide a la Secretaría de Abra el sistema electrónico hasta por 5 minutos para proteger a los gobiernos generales en constitucionales en un solo acto por las aclaraciones antes de seguir. Abra el sistema electrónico en 5 minutos para proteger a los gobiernos generales y en lo particular por la Secretaría de la Cámara de Diputados. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Gracias. Esta iniciativa de gran trascendencia, principalmente para las personas que han sufrido vencaciones, abusos, corrupción, maltrato e inclusive hasta homicidios. Y esperemos que con la violación de esta ley no sea un peregrinado para las víctimas, que tengan que hacer prácticas administrativas para que se reparen las víctimas. Y también reconozco que aquí van incluidas las víctimas por el poder, en este caso los niños y familiares de la batería ABC. Por corrupción, por negocio, se cometió un delito contra niños inocentes que en 49 murieron, 26 quedaron lesionados y en 49 quedaron afectados. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Muchas gracias. Gracias por todo. ¡Gracias! 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 ¿Uno? ¿A dónde estaba? ¡Gracias! 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 de operaciones con recursos